La Luz La Luz Fueron muchos días de tanto dudar De ver a fin llegué Llegué a entender Que para esta hora hay que ganar Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado querer Sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Llegué a entender Que para hoy me encontré Me encontré Me encontré Que para este momento Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor